The Code es presentado por Conoce la línea antiimperfecciones de CeraVe ¿Cómo están mi gente preciosa y rehumosa de mi corazón? ¡Un aplauso! ¡Ey! ¡Ya estamos a mitad de semana! ¡Grande equipo! ¡Eso! Hoy ya estamos a mitad de semana y comenzamos un nuevo The Code Por supuesto, junto a ustedes, a nuestra gente hermosa Oye, espérate, aquí tengo a aplicar en su chat ¿Cómo está mi chat hermoso? Los tengo aquí Tenemos a EnriqueR88, G-Rock, ToninoChileno ¿Cómo está mi gente hermosa, preciosa de mi corazón? Tenemos a la Jiegue también que anda aquí presente junto a nosotros Oye, mañana es feriado Dicen que mañana es feriado, yo no sé Dicen que es feriado, pero va a funcionar todo igual ¿Es feriado o no es feriado? ¿Y el viernes es feriado? ¿El viernes es feriado o no? No, ese no es feriado Ese me están diciendo que lo tengo que trabajar Dios mío, Dios mío ¿Cómo está mi gente hermosa? Saludamos a JDS... No, The Smoke, ahí sí JDSmoke Ahí está, es como... Es como The One Piece, ¿no? Tenemos al ToninoChileno que ya lo saludamos J-Rock también ¿Quién más anda por arribita, arribita, arribita? Enrique también A Mask Hope Incognit700 El Vinca... Oye, es Incognit ¿Quién será Incognit? Dios mío, Dios mío Así mismo, eso Tenemos a... RafaSpider30 Hola, hola, hola El siguiente Vamos, Néstor Muy bien Muy bien La Higieji Está cocinando Guárdanos lentejas, por favor Pero sin cebolla Que a mí me hace mal Tenemos también A... Haya White Por fin salió el solcito Como dice Así es Así es Pero se viene lluvia nuevamente Para el fin de semana Así que... Ahí queda la boca en el sol Pero aprovechen de sacar las cosas Para que se queden La ropa Vayan a tener la ropa Si no tienen secadora Porque yo no tengo Así que vaya y hágalo Porque es sumamente importante Porque no van a salir a ganos En fin Oye A ver, a ver Cómo... Está bien, está bien Contando las horas Para que me quedan Horas que me quedan en la pega Para poder salir de la pega Muy bien Sí Yo también Ah, no me entiendo Oye Saludamos también a ManusF08 Que se hace presente Junto a nosotros ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Besitos, besitos, besitos Hermosos, preciosos Hay que juntar luz Sí, yo también digo lo mismo Cuando se viene la lluvia Hay que juntar luz ¿Ah? Espera, mira Dice Por suerte tengo todo lavado Y no tengo nada para poner A lavar Muy bien Esa Hay gente eficiente el chato Oye Me caen bien estos cabros Gente Muy Muy adulto responsable La ropa no se seca Es verdad Yo lavé el día domingo Y hoy día fui a ver el chaleco Y todavía no está seco Ahí está, ahí está La Jiegue dice Que ya está lloviendo No Bueno, acá en Santiago Hay un solazo Y la cordillera se ve así como Guau Así que Aproveche Los momentos de sol Para tomar vitamina C Hay que tomar solcito De vez en cuando No tanto gente Igual Póngase bloqueador Porque eso Ayuda bastante El sol Está potente La verdad Con lluvia Uno engorda mucho Sí Porque se pone a comer demás Es verdad Con lluvia Con polola O con pololo Oye, es verdad Eso los pololos Te engordan ¿O no? Sí Es horrible Voy a terminar Entonces ¿Aló? Ah No, oye Ya Entonces Oye Señoras y señores Hace unos días atrás Si no me equivoco Fue ayer O anteayer Cállate Ahí te la dejo Ya Oye Lo sé si ayer O anteayer Ya ni me acuerdo Falleció lamentablemente La actriz de doblaje De Los Simpsons Que hacía la voz de March Por ende Nosotros dijimos así como ¿Qué podemos hacer? Se llamaba Nancy McKenzie Muchas gracias Nancy McKenzie Lamentablemente Nos dejó Y dejó un legado De muchas voces bacanes Por ende Dijimos así como Igual Igual La March La March Simpsons Así que Hoy día vamos a Tener temática Temática de Los Simpsons Por ende Vamos a jugar El hit and run De Los Simpsons De Play 2 O sea Tenemos algo retro O así Oye Podemos decir Que ya lo de Play 2 Es retro ¿Verdad? Es que ¿Sabéis qué? Yo ya Tengo 30 años Pero es que No sé Ya Listo El editor me dice Soy el editor Y digo que es retro Así que Si el editor lo dice Es retro Es retro Así que Vamos a tener que Jugar hoy día Un juego retro Que a mí me gusta Pero antes Antes Vamos a hacer un quiz Para saber Cuánto Sabemos Sabemos Mutuamente Ustedes y yo De Los Simpsons Si no le gustan Los Simpsons Se me va Ya Entonces Vamos a Aquí abrir El coso este Del coso Que me gusta decir El coso del coso El coso del coso Espera No sé Es que se había quedado pegado Espera Ahí 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 Tenemos ahí El quiz No sé Ustedes Yo no tengo retorno Así que ustedes Me van avisando Cuando lo tiro Y se ve en pantalla En fin ¿Estamos listos? ¿Lo ponemos? ¿Sí? ¿Les parece? Comencemos Listo ya Pum Esto yo no lo he visto Ojo Hola a todos Familia Hola a todos Familia Espero que estéis muy bien Hola a todos Familia Sobre la serie De Los Simpsons ¿Cuánto sabes? No sé El test consta De 31 preguntas 31 preguntas Y tendrá 7 segundos Para contestar cada una Les mando un gran saludo Y abrazo A estos usuarios Que han sugerido el vídeo ¿Está bien El volumen Del YouTube ¿Lo subo? Comencemos Con el test Vamos ¿En qué año Comenzó a emitirse La primera temporada De la serie? ¿En qué año Comenzó a emitirse La primera temporada De la serie? ¿Hay alternativas? Ay, ay, ay A ver En el 87 En el 87 En 1989 89 O en 1991 91 Ya Y Rock dijo que era Y con Minca Dijeron que era del 89 Así que Ah, mira El tonino dice Que es del 87 Ahí tenemos un duelo Un duelo Mi gente Un duelo Un duelo Un duelo 89 89 ¿Apostemos por el 89? ¿Qué les parece? ¿Les parece? 89 4 3 2 92 En 1979 ¡El 89! Un aplauso Vamos ¿En qué fiesta Se basa el primer capítulo De la serie? ¿En qué fiesta Se basa el primer capítulo De la serie? Yo digo que es Navidad Sin ver los Halloween ¿En acción de gracias? ¿O en Navidad? ¡En Navidad! ¡En Navidad! Se basa en Navidad ¡Ejo! Ahí estoy yo Eso, eso ¿Qué vecino de Springfield Ayuda a Bart Para defenderse de Nelson En el capítulo Bart el general O el general Bart? ¿Qué vecino? Era Herman Herman ¿Mou? No, Moe no está Otto Otto tampoco ¡Ah! ¡Saquen eso! ¿Qué vecino de los sabores? 0% azúcar Oye, ¿por qué no pagaron el premium? Ya Bueno, era Herman Era Herman ¿Qué pasó? Ok Está fea la voz Ya, yo voy leyendo Póngame música Por favor Queridos amigos Esperemos que no vuelva a salir Si sale señor director Usted rápidamente me saca Levantar ya en el juego Ya Era Herman Ya Entonces ¿Cómo se llama el instructor francés De bolos que enseña a Mar? ¿Cakes? ¿Jack? ¿Jack y Jake? ¿Choyne? El Bernard ¡Oh! No me acuerdo Creo que era Bernard ¿O no? No sé, gente ¡Ah! ¡Ah! No, era Era eso ¿Cómo se llama ese? Crusty fue detenido Porque Bob Patiño Actor secundario Bob Lo inculpó de Robar en un banco Robar en el mini super Y vender comida envenenada No, robar en el mini super Eso es Yo digo que es esa No sé, usted es gente Robar en el mini super En el quickie mart Robar en el mini super Entonces Ya, listo Me gusta esta gente rápida Robar en el mini super Vamos bien Vamos bien Aunque nos equivocamos En lo anterior ¿Cómo se llama El producto capilar Que Homero Usa para Curar Su caldito? Timoxinil ¿O el timoxinil? Timoxinil ¡Oh! Oye Pero esto es una Un ¿Es terrible? Ah, pues Se fue de los Timoxinil Timoxinil Yo también digo Que es con D No sé ustedes ¿What? ¿Qué guap? Timoxinil ¿Qué? Ya Mi chat hermoso Está diciendo Que es Timoxinil Con D Es la primera Vamos con D A ver, a ver Estoy tan orgullosa De ustedes En el inicio Nacho ¿En qué temporada Comenzó a haber Un episodio especial De Halloween? Yo digo que es la 2 Yo digo que es la 2 3 El Vinca dice Que es la 3 La 4 Claro La 4 La 3 La 2 La 3 La 2 A ver, veamos Veamos ¿Qué pasa? Yo digo que es la 2 No sé qué ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sashie! Ya ¿Cómo se llama El pez de 3 ojos Que pescaron Bart y Lisa? Blinky Lindy O Winky Creo que es Blinky Oye, no puede ser Yo digo que es Blinky Winky 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 Es que Rosa Ya, oye ¿Eres Blinky? ¡Sashie! ¡Sashie! Yo les estoy enseñando Gente Yo les estoy Aprendan ¿Cómo se llama El equipo de béisbol Profesional De Springfield Átomos de Springfield Isótopos de Springfield Neutrones Yo digo que es átomos ¿O isótopos? No Ah, el equipo profesional Isótopos Isótopos Sí Lo isótopos Sí Y como me muestran En esa imagen Me acordé del capítulo Cuando están jugando En Esta cuestión De De la planta De Steve Burn ¿Cómo se llama La ciudad En la que Homero Va a ser de mascota De su equipo de béisbol Junto al pez O el pique a bola Ciudad central Ciudad capital O ciudad principal Yo digo que es capital Atómico Se dice Atómico Ya Chat Capital Capital El chat es bacán Eso Eso Mi chat ¿Cómo se llama Este ídolo De Bart Lance Murdo Far Gibson O Tom Woodrow Woodrow Es Lance Lance Yo digo que es Lance El Tom Si no me equivoco Es El Que Bart Utilizó Para engañar A la Es Lance Mira el chat Mira el chat ¡Esta ¿Con qué objeto golpea Maggi a Homero En este episodio? Una pala Un bate Un mazo El mazo Vamos mi chat Vamos mi chat ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el chat? Lo estoy leyendo Lo estoy leyendo ¿Qué? 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 Ahí fue Mazo Mazo Un mazo Si no estoy mal Mazo Mazo Sí Me da risa Esta escena Porque esto Lo cae como La sangre Sangre Que es obviamente Un tarro pintura Bala No pues Mazo ¡Emazo! ¡Esta me chata! ¡Está linda! ¿Cómo se llama El hermano de Homero? Hebert Henry O Harvey Es Heberto Heberto Me acuerdo Que así le decían En latino Sí Hebert Heberto Y tenía pelo Y tenía pelo Pues eso es lo que más me da risa Heberto Ya ¿A cuál de estos Beatles Había pintado Marge En su juventud? A John Lennon A Paul McCartney O a Ringo Starr El Ringo Yo digo que Ringo ¡Ringo! ¡Sí! ¡El chat es hermoso! ¡Me encantan! ¿Por qué son tan secos? Ringo 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 Starr ¿Qué dice la nota ¿Qué dice la nota Que el señor Berndström Le da a Lisa? ¿Tú eres única? ¿Tú eres Lisa Simpson? ¿O tú eres especial? Tic tac, tic tac Es la dos Amigo ¿Cómo va a estar pelúa? ¿Tú no veis los Simpson? ¿Tú eres Lisa? ¿Eso ven? Ya ¿Quiénes compran Combat? El número uno De radioactivo O el hombre de radioactivo ¿O el hombre de radioactivo? Martin y Nelson Milhouse y Nelson O Martin y Milhouse Tic tac Yo sí La C Es la 3 ¡Era esa! Yo lo encuentro fácil Hasta ahora Me he equivocado Solo en una Solo en una ¿Qué le regala El señor Burns A Bart Por haberle donado sangre? ¿Cómo le va a regalar Un perrito? ¡Me estás mostrando la imagen! La misma imagen lo dice Una gran cabeza azteca Una gran cabeza olmeca O una gran cabeza maya Es olmeca Olmeca Digo yo ¿Azteca? Olmeca Yo digo que es olmeca Sí Mira ahí Bandred dice que es olmeca El Rafa Spider También dice que es olmeca Están conmigo los cabros El que no contesta Porque no sabe Listo Olmeca Se ganaron Un aplauso ¿Qué cantante dice ser Este personaje? Atención con este señor Que está aquí en la imagen Veamos Stevie Wonder Prince O Michael Jackson En la 3 Romeo Es Don Omar Oye ¿Cómo que Don Omar Ya no tiene cáncer? De un día para otro Ya no tiene cáncer Es Meruane Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Prince Meruane Michael Jackson Michael Jackson Se curó Noctulo ¿Pero qué? Era Daddy Yankee MJ V Sí Eres Michael Jackson Meruane ¿Cuál es el patadero Nombre de Krusty? Herschel Khrustovsky Hiram Khrustovsky O Harald Khrustovsky Herschel ¿Verdad? Que también digo que es uno Ah Uno Uno Ahí está el chat Uno Payaso Pero Pero Aquí hay eso En el po ¿Quién fue el verdadero autor De La Llamarada Mou? Esta está fácil Parmi Lenny Homero Homero La Llamarada Homero Mou ¿Por qué? Homero Me encanta que ponga Homero Eita Homer 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 Simpson ¿En qué trabajaba Homero Cuando dejó a Marge Embarazada de bar? De bar ¿En qué trabajaba? ¿En una bolera? ¿Qué es eso? ¿En un minigolf? ¿O en un salón recreativo? ¡Ah! ¡Se quedó esto! Se coló Se coló un perro Y un gato Ya Ahí está Una bolera Es como una cuestión De bolos ¿Ok? Estos juegos de bolos Salón recreativo Minigolf Yo digo Que es un Minigolf Porque cuando estaba embarazada De Majin Estaba en el juego de bolos ¿O no? Paguen ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué indecencia es lo que dice! Dice Paguen el premium Páguelo usted, señor ¿Cómo esta cuestión? No Lo querimos mucho Después me va a retar En un minigolf Se iban a polear En un minigolf Ahí se embarazó De Bart ¿Cuál fue la primera palabra De Bart? ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Dios! Era religioso Era todo ¡Ay! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Caramba! Dijo el Bart Simpson ¿Cómo dice Bart ¿Qué se llama Cuando finge Que se cae Al pozo? Timio Tull Timio Conor O Ricky Moore Esa Esa Timio Tull ¡Es Timio Tull! Ya ¿Cuál de la serie ¿Cuál es la serie favorita De las hermanas de Mark? Coche fantástico Coche fantástico MacGyver O Magnum MacGyver 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 ¿No? Sí MacGyver ¿Cómo dicen los cabros? MacGyver ¿Cuál de las hermanas de Mark Estuvo casada Con Bob Patty o Selma Porque son dos hermanas Por eso no hay más opciones Es Selma La del pelo morado No las diferencio ¡Ay, hombre! Era Selma ¿Pede Bob? ¿Quién se enamora De Samantha Tabuada? ¿Quién se enamora De Samantha Tabuada? Puse Ahí está Bart Nelson O Milhau ¡Ay! Tú no has visto Los Simpsons No hablé El Milhau O el Milhau El Milhau ¿O no? ¿Qué dicen? El Bart Nelson Bart Milhau Era Milhau De hecho Ella tenía Racket ¿Qué quería el hermano De Homero Convirtiéndolo En millonario De nuevo Un traductor De bebés Un traductor De animales O un traductor De idiomas Portáticos Yo digo que en la 1 Yo digo que en la 1 El chat está manifestando En la 1 En la 1 En la 1 Bebes Bebes Siente ¿Cómo se llama la marca de tabaco Que se vende en la serie? ¿Porli? ¿Laramie? ¿O Lucky Strike? ¿Laramie, Poo? ¿Sí o no? Sí La 2 La 2 Elaramie ¿Existe elaramie Todo esto? ¿Qué nombre le puso Homero a su empresa Dedicada a quitar La nieve De las calles? ¿Don Barradora? ¿El rey De las barredoras? ¿O Gran Quitanieves? Me llamo usted Entonces voy Don Barradoras Ahí estamos ¿Cómo que Gran Quitanieves? ¿A dónde sacó eso El amigo? ¡Es Don Barradora! Es quien yo soy Así era así ¿Cuál fue la primera palabra De Lisa? Papi 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 Fue Papi 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 ¿Quién dijo papi Fue Fue Maggi ¿Cómo se llama Este personaje? De verdad Que no hay ¡Ah! Se murió Ya Terminó el juego ¿Cómo se llama Ese personaje Todo esto? Se llamaba Frank Grimes ¿O no? Este se llamaba Frank Grimes Si alguien me confirma Que es Frank Grimes Comenzamos el juego Confírmeme Chat ¿Qué le pasa? Frank Grimes Tuvo un hijo Luego Gracias Rafa Entonces me equivoqué Luna Frank Grimes Listo Vamos entonces Con el otro Señoras y señores Les cambio la pantalla Ok Hola amigos de YouTube Les quiero contar Que este capítulo Es presentado Por nuestros amigos De Cera B Y su nueva línea Antiimperfecciones Yo se las recomiendo Totalmente Porque la uso a diario Antes de venir al trabajo Y ahora si Continuamos Con un nuevo capítulo De The Code Se demora Ahí está Ya ¿Estamos con el juego Señoras y señores? Eh... Sí Sí, pues después Era Frank Grimes Junior Yo soy Meruane Pero ¿Cómo? Ya Señoras y señores Estamos jugando El hit ¿Cómo se llama? El hit and run Gracias Yo soy el jique El hit and run De los Simpsons Por ende Hace un ratito Ya lo comencé Y Me toca hacer misiones Ahora estamos En el colegio De los niños Y me gusta Porque pudo patear gente Pero creo que A Lisa no A ver No, no se puede Ya ¿Qué quiere? Ya Completé la misión Tenía que completarla Ya Lo que pasa es que Aparecí en la casa Y me mandaron A Buscar a Lisa Así como A decirle algo Y yo tuve que ir Así que Ahora Continuamos Ahí dejé el auto Tirado Pero que así es que Este auto Es descapotable Supongo que es Para que se vea Homero No veo nada Oye Chat Yo nunca había jugado Este juego Tengo que ser Súper sincera Si lo había visto Gameplay y esas cosas Pero Pero jugarlo no Así que yo quiero saber ¿Alguien lo jugó Alguna vez en su vida? Porque la verdad Es que yo no Hace años No veía este juego Dice G-Rock Yo tampoco Hace muchos años Que no lo veía Por eso Yo creo que Se considera retro Ya La flecha Me indica Que debo ir para allá Así que Voy para allá Bien Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Me encanta este juego Es muy bonito Miren si hay un numerito Oh mira 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 Ah 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 No El abuelo Me piché El abuelo Oye Pero aquí no No tengo estrellas Como el GTA Por matar gente Ah Ah A todo esto ¿Dónde tengo que ir? Estoy siguiendo la flecha Claramente Pero Pero lo sé Ah A la casa Ah Ah Oye Me estás Uh Verdad Oye Verdad Aquí Me están indicando Que el circulito Que está abajo Donde está el mapa Tiene una barrita amarilla Que se está bueno Ahora descargando Pero cada vez que cometo un crimen Y si se llena la barra Llega la puli Ya pero llegamos a la casa Eh Llegamos Llegamos Me bajo Me bajo No No Esta es una arpa Que es cierto Si te va a ver 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 Es verdad Omar Go talk to Ned Flanders He seems Middle ¿Escuchas Flanders? I even have a mug To that effect Ok Vamos a salir Lamentablemente Esto es lo único Que nos muestra De la casa No se puede ir A ningún otro lado Como lo que hay Para ver Pero ¿Para qué? Ya Tengo que ir a donde Flanders Y hablar con Ned Pero está en la casa Ahí está Vecino ¿Cómo le va? Hola Joder ¿Cómo le va a ver? Oh no I borrowed All of Flanders Stuff Quick Think of an Excuse To get out Of here Excuse me I think I have to go Shuck Some Corn Se le perdieron ¿Se le perdieron O no Tengo que buscar Los ítems ¿No? Ok Piece of cake Ok Ok ¿Cómo dice Ok 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 Tengo 40 segundos Me decís más algo Para otro lado O sea Run Corre Me pasé uno Me pasé uno Corre Señora Y ahora Tengo que ir a A optar a otro Ay Dios mío Ay Dios mío Voy a dejar No me importa Por dónde se maneja No me importa Corre Ay me lo pasé Tenía que hablar Con Barney No me importa Nada Yo manejo así Mi papá Estaría muy orgulloso De mí Ah yo quería atropellar Ya ahora La silla de Flanders ¿Dónde está la silla? Buen giro Ya Vamos Vamos Corre Señor Estoy metal Atropellando a gente Soy lo peor De gran que atropellar al hombre topo Se me arrena el auto Ahora Pero que acabo de hacer Homero 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 Tengo que venir acá ¿Y dónde tengo que ir? ¿Aquí? ¿Qué? 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 ¿Aquí? Sí, lo siento, Seba, es que yo no puedo manejar de otra forma en un pueblo y en la vida real no se manejaré. Esa es la ama de Milhouse. Acaba de ser arrollada por un ser. ¡No! ¡Habla con Flanders! ¡No! ¡Saca la...! Iba a decir que cambié la cámara. ¡Hola! ¡Y ahí sí! Sí, el Rafa tiene razón, me han regalado la licencia a conducir. ¡Pero por qué un Flanders está arriba! ¡Lo bugeé! ¡Pero cachan que lo que estoy haciendo es el sueño de Homero! De cierta forma. ¿Qué hace Flanders? Ya, ahora tengo que ir a mi casa. Ok, vamos para allá. Entro a la casa. Ya, entrao. Homie, estás tarde para trabajar. Y hoy es tu lugar de evaluación de trabajo con el Sr. Smethers. ¡Ah! Tendrán mi farmá. ¿De dónde vivirán mis Scorpions? Solo una persona puede ayudarme. Ya, mucho texto. Tengo que salir. Nos fuimos para afuera. Y, señoras y señores, ustedes saben lo que siempre pasa en estas situaciones en donde nos demoramos un poquito más. ¡Ja, ja, ja! Cosas que pasan. Muchas gracias. Oye, ahora sí, gente, llegó el momento de, por supuesto, recomendarles algo que les va a servir porque ahora, en esta época de clima frío, la piel sufre. Y es por eso que tienes que conocer la línea antiimperfecciones de Cera B con tratamiento para el ciclo activo de las imperfecciones. Y también para las marcas que quedan post ciclo. Con su limpiador control imperfecciones y piel control imperfecciones que tienen 2% ácido salicílico. Además del nuevo serum retinol anti marcas con retinol encapsulado y extracto de raíz de regaliz. Cera B, marca recomendada por dermatólogos. ¡Gracias a Cera B por apañarnos! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Recomendados por mí, así que vaya y los compra, y los compra. ¡Ah, así, ta, ya! Oye, sí, es verdad. Yo también estoy esperando para cuando paguen para comprarme cosas porque se está acabando la vida. ¡Ya, vamos! ¡Omero! ¡Una auto, Omero! Vamos a donde el Crusty Burger. ¿Dónde está el Crusty Burger? Vamos a ver. Ah... En fin. ¡Ahí sí! ¡Woo! ¡Aquí yo! ¡Manejando el Sprint! Oye, igual de bonitos Sprint. ¡Yo quiero vivir en el Sprint! ¡Oh! ¡Pero qué fue eso! ¡Pero qué fue eso! ¡Omero sigue feliz! Y puedo chocar gente, puedo atropellar gente, puedo... lo que sea, y... ¡Omero! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lenny! Dicen que hable con Lenny. ¡Hey, Omero! ¡Hey, Omero! ¿Qué tal un churro de breakfast? ¡No hay tiempo! ¡Dime dónde encontrarme al Sr. Smithers! ¡Ah! Creo que lo vi en el Quikimart. ¡Mua breakfast churro! ¡Muy su texto! Eh... Ya... ¡Vale! 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 Espérate. ¿Va dónde tengo que ir? ¡Teléfono! ¡Teléfono! Vamos a cruzar la calle, pero conviado. Ahí está Barney. ¡Hola! ¿Es que quería ir en auto? Barney, ¿puedo borrar el Plow King? ¡Eso es lo que quieres, sexy leprechaun! ¡Eso es lo que te gusta, sexy leprechaun! ¡Pero no me dispara con esa escena! ¡Como sea! ¡Opa! ¿Te compra? ¿Estoy con barredora? Ya, entonces Eh, espérate ¿Dónde está mi auto? Ahí está Vamos a conducir hasta el quickie mark Me da auto, po Hola Me cuesta, me cuesta, perdón Perdón, suelo ser un espectáculo Ay, hombre Pero gracias, Juan Todos bienvenidos Todos son bienvenidos aquí Estaba tratando de manejar bien Pero me di cuenta que voy incluso el tiempo Así que Apretar Apretar cachete Como dice Dejarle sal Póndele sal Ese siempre me choca Así que ahora yo lo choco Pero ¿Quién era ese? ¿Tengo que atropellarlo? ¿Tengo que atropellarlo? ¿De dónde se fue? Estoy fallando Ahí ya está, ahí ya está Ahí me marca El autito Vamos a trucar Ay, que me cuesta manejar este auto Ay, que me cuesta manejar este auto Se supone que tengo que destruir ese auto ¿Cómo es la cosa? Ay, me cuesta A la vida A la vida, a la vida No me importa nada ¿Te parece que tengo que atropellar? Apoyo 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 Allá va Yo me estoy matando a mucha gente Ayuda Oye, me cuesta mucho doblar con este No, de verdad Es muy, muy jodido El camión es muy, no sé Ven a manejar tú, a ver El auto ya se me fue, está lejos allá Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va What the fuck Este auto es muy difícil Pero, what, qué onda Qué está pasando Por qué, qué hago Toma Es que no puedo No puedo doblar bien Ahí sí Y ahora me quedé atrapa yo Bonito, bonito Ya sale, hombre Ya voy Dale con la silla Deja que pase Ahí va Este auto va Pero, qué onda ¿Qué pasa What the fuck ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y dónde está el auto? Allá viene What the fuck No, encima fallé la misión No se lo puedo creer No se lo puedo creer Eww, qué sucia fue eso Ya, se repite la misión Si hay que hacerla Pero es que, loco Ya, hay que destruir el auto de Smider Antes que llegue a la planta ¿Pueden ver? Y cuesta mucho manejar esto Te lo juro Ya, vamos de nuevo Yo me salto todo Porque vamos por todo el tiempo Atropello gente No me importa nada Así como que Ya, y ahora tengo que destruir el auto Pero acabo de chocarlo Y nada, nada le hizo daño Se supone que tengo que destruirlo Vamos, 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 vamos Ay, me chocó Ya voy, ya voy, ya voy No, me sigue la policía Me está quedando en busca Ya me voy, corre Ay, me choco conmigo Cualquier cosa, a mí no conviene No, va a llegar Va a llegar ¿Qué a poco? Cuando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aplauso gente! El camión tiene fuga, creo que sí Eso Es su equipo ¿Y ese tiene dinero? Tengo que ir a la planta Para allá Me está indicando las flechitas Oye, a mí me gusta grabar gente Así no soy yo En la vida real Gente, no me gusta hacer daño Pero no Oye, pero ¿cómo dicen eso? Si yo no manejo así Por favor, no te muevas No me muevo Oye, ahí sí No alcanzo a confesar sus sentimientos Es verdad Es Smither Que ama al señor Burns Hola ¿Qué es esto? ¿Me tengo que ir para allá? ¿Qué pasó? Hola Hola amigos No me decimos que atrás la cuestión Yo estaba avanzando hacia la vida ¿A dónde tengo que ir? Para allá ¿Aquí, no? Allá ¿O no? ¿Dónde está? ¿A dónde tengo que ir? No entiendo A ver A ver, me baje, mejor Pero, 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 es que tengo que ir al punto azul Me entré mal, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Un botón? ¿Uno? ¿Qué tal? ¡Woohoo! ¡I love senselessly pushing things! ¿Una puerta? No sé, ya estoy haciendo puta cinta Ya, vamos a ver esa puerta Que habían dicho Por la puerta, me dicen ¿Cómo puedo dormir con esa cámara? ¿Voy a trabajar? ¿Así? Gente, para que entiendan Cuando yo tengo que venir a trabajar al canal Así vengo Me pasan muchas cosas Ya, me tengo que ir ¿Qué es esto? Ya, a ver Esto ya lo Tengo que subir Ay, tengo que subir Ay, tengo que subir Ay, tengo que subir Ay, a ver ¿Con cuál saltaba? Con eso Ok Ay, no Eso, eso Vamos, vamos Homero Esto es mujer Me marea Oh, y eso Eso, eso Grande Oh, está bueno Buena, buena Ya, esto se movía, ¿no? Y si ¡Ah! Espérate, ahí Eso Sube Salta Salta bien Y si Eso 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 Pégale, pégale Y tú Eh Hola ¡Ah! Me suicidé Hice la suicidación ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estaba la cuestión? ¿Dónde estoy yendo? Ahí Eso Ay, hombre No haga eso ¡Ah! ¡Ah! Y ahí Y venga para acá Ok ¿Y está funcionando esto o no? Así Eso Dos Llegamos Llegamos cinco Paltan cuatro ¿Y dónde están las otras? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que hay otra Estúpido Aquí Está esto Que tengo que aplicar, supongo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me confundimos! ¡Ya! Se viene Se viene ¿Se viene o no para acá? No se acerca Un poquito, un poquito, un poquito Me voy a tirar frente Sí, vamos ¡Ah! Es que no puedo correr con este Más que eso Omeroli Me quedan treinta segundos No sé si lo logré Y me quedan dos ¡Ah! Toda la ¡Dios mío! Vamos de nuevo No me importa nada Tengo una Tengo una Dos Tres Tres 4 4 5 5 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 14 15 15 10 11 12 14 16 16 16 ¡Wiii! ¡Muy! A ver, vamos para abajo... ¡Pollega para allá! Se supone que aquí debería saltar o no? Sí. Es porque ahí están los dos, porque nos faltan. Está bien. No, ya no alcanzo. F. F en el chat. Sí, ya vamos a empezar de nuevo. F en el chat. F en el chat. Vamos a comenzar de nuevo y vi gente. ¡Más concentrado! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 No alcanzo. ¡Adiós! ¡Ay, señor! ¡Ya! Señores, vamos a descansar un poquito. ¿Por qué les tengo que contar algo? Por supuesto, porque una promo de leyenda está de vuelta. Encuentra el código en el envase de tu pastelito favorito. Ingresalo a marinelapromo.cl y gana increíbles premios gamer junto a Marinela y una promo de leyenda reloaded. Así que, gente, ya lo sabe, vaya por su pastelito favorito de Marinela y, por supuesto, ingresa el código en la página web y participa. ¡Ya! Chat, estoy entrando en una frustración grande así que necesito consejos para poder pasar esta vaina porque no puedo. ¡No puedo! ¡Ah! El juego está limitado a 30 FPS. Puede ser eso. Sí está con 30 FPS. ¿O no? No, no, no. Tan cerca no puede ser. Me encanta cuando grita. ¡Wiii! Tiene patitas cortas, dices. Ya, pero en serio. Se viene una depresión mía así. Ya, vamos. Si no paso esto, chat, entro en depresión. Ojo. Vamos a intentarlo. Oye, la gente del chat es de las que juegan, si juegan de las personas que cuando no pueden pasar una etapa la dejan tirar o son de las personas que intentan, 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 intentan hasta lograrlo. Porque yo soy de las que la dejo a tirar, ¿eh? ¡Sweet! Ya. ¡Una! ¡Estúpido como un fox! ¡Ahora! ¡Ahora me encanta empujar las cosas! ¿Puedo limpiar esta maldita después? Si eres tan inteligente, ¿cómo te rompí? ¡Hola! ¡Pero! ¡Estúpido como un fox! ¡Estúpido! ¡Aaah! ¡Me suicidé! ¡Me repalé! ¡Bouncy, bouncy! ¡Estoy florey como un rato de cany en un updraft! ¡Wii! La cámara, ahora sí, gracias. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uuuuuh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, medito! ¡Corre, medito! ¡Ay! Espérate tarde ahora sí! ¡Estoy tratando de ir al entrenamiento Ahí sí! ¡Van! ¡Van! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Vamos a intentar por acá Ya, llegué así de rápido ¿En serio? ¿Me estás hueveando? ¿Me estás hueveando? ¿Yo hueveando por otro lado? ¿Y se podía hacer esto? No puedo Así no se puede, gente No Estoy indignada Aprieta el botón hombre ¡Au! ¡Oh, eso fue demasiado fácil! ¡Ay! Me siento una estúpida Esperancita ¿Cómo me pasa eso? Yo así como ¡Ay, mira! Aquí no se puede pasar Y se podría ir por otro lado Bueno, gente No sea como yo Ese es un Un consejo de Rosita Gameplay Mira, dice GIT Dice como todos nosotros gamers A veces no escuchamos Eso pasa Ahora me tengo que ir ¡Túmaco! ¡Túmaco! Lo que me gusta de este juego Es que se basa Solo en temporadas antiguas Nada nuevo Y me carga las nuevas ¡Vamos para la casa! Estamos en una parte muy... No sé ¿Qué quiere Milhouse? Estaba Milhouse Hay muchas cosas para hacer Porque hay muchos Que tienen como Símbolos arriba Para poder hacer más misiones Extra Ahí está el cementerio Acá hay más gente Que hay atropello ¡Túmaco! Aquí hay más Más people Bueno, una moneda No es malo Ya que me pasaron Una multa En hacer ¡No! Me están pidiendo que estacione bien Me están pidiendo mucho Ok A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Cáchate! ¡Ah! Llega a la casa ¡Ah! ¡Opa! ¡Opa! Son como avispas asesinos ¡El pelo de Marge! ¡Su pelotita! ¡Oh, homie! ¡Estás tan sexy cuando estás paranoid! ¿Qué? ¿Qué le pasó a la Marge? Cochina Investigar ¡Ay! ¡No! ¡Pues yo quería seguir jugando! ¡Ay, verdad! Ya mi gente hermosa, preciosa Llegó el momento de decir adiós Espero les haya gustado mucho el programa Yo lo pasé súper bien Y nos vemos en un próximo capítulo ¡Todo por supuesto que nos acompañe gente! ¡Los quiero mucho y nos vemos muy pronto! ¡Chao, chao! The Code Fue presentado por Conoce la línea antiimperfecciones de CeraVe ¡Que jton g agent! ¡Ay! Todo por supuesto que nos acompañe... ¡Por supuesto que no nos subuggamos!